En el ojo del huracán se encuentra la clínica del río ubicada en el sur de la ciudad de Montería. Una pareja de esposos que había resultado víctima de un atraco cerca al centro asistencial no recibió en forma oportuna atención médica, como muchos presentes lo manifestaron en medio de duros cuestionamientos. La esposa del señor que había llegado a una cita médica a pocos metros de la entrada de la clínica fue abordada por hombres armados que se movilizaban en una moto de regular cilindraje, quienes además de depojar la de la millonaria suma de dinero, le dispararon hiriendo a uno de los dos en la pierna. Los duros cuestionamientos hacia la clínica es que el sistema de vigilancia se apartó del grave incidente y nada hicieron para tratar de alejar a los asaltantes. El drama de la pareja vino al momento de solicitar atención urgente y se dice que los médicos y demás personal también se alejaron de la víctima. Esta pareja solo pudo ser atendida cuatro horas después del incidente. Falta de reacción de la vigilancia y falta de atención médica en forma oportuna. Al parecer ni siquiera la clínica cuenta con cámaras de seguridad para tratar de lograr la identificación de los atracadores. Hoy se habla que la clínica del río es un río de ineficiencia médica y falta de solidaridad. La clínica del río es un río de ineficiencia médica y falta de solidaridad. La clínica del río es un río de ineficiencia médica y falta de solidaridad. Gracias.